Este tema fue relatado por seguidores Que pidieron sketch de video y anonimato de identidad Decidí hacerlo música y lo titulé mamá soltera Dice que ya no va a ceder, que el que la quiera tiene que saber Que ya tiene hijos que mantener y que ningún hombre la va a envolver Ella dice que ya no está para jueguito, que esos tiempos son pa' chamaquito Que ella sabe todos los truquitos de esos que regalan peluchitos Porque ella es una mamá soltera, pelea por sus hijos con cualquiera Un ejército puede venir pero ella por sus hijos lucha hasta el fin Con cualquiera, porque ella es una mamá soltera Un ejército puede venir y con uñas y dientes dispuesta a morir Porque cobarde siempre habrá De esos que preñan y abandonan sin mirar atrás Pero mujeres también hay Que tienen más cojones que cualquiera de esos tontos Que se van y yo te quiero así Y déjame sanar las cicatrices de ese mal de amor Verás un nuevo amanecer Mamá soltera, solo déjate querer Porque ella es una mamá soltera Pelea por sus hijos con cualquiera Un ejército puede venir pero ella por sus hijos lucha hasta el fin Con cualquiera, porque ella es una mamá soltera Un ejército puede venir y con uñas y dientes dispuesta a morir Yo vine a hablar de amor, ella me dejó en espera Pues dice que su hijo es su razón primera Que él es como el aire que respira Y que su mundo por él es que gira Y dice que no somos reales Fake como discursos presidenciales Y cuando el compromiso llega y sale Corren veloz como Spide y González Y dice que no somos reales Fake como discursos presidenciales Y cuando el compromiso llega y sale Corren veloz como Spide y González Porque ella es una mamá soltera Pelea por sus hijos con cualquiera Un ejército puede venir pero ella por sus hijos lucha hasta el fin Con cualquiera, porque ella es una mamá soltera Un ejército puede venir y con uñas y dientes dispuesta a morir Mamá soltera Mientras un imbécil te abandonó Un ángel te cuidará por el resto de tu vida Si, esta es una entrega más De Johnny Ranz G.A. Music De este laboratorio Dime los DJ Easy DJ Mesu E G.L. Sobresaliente Relámpagos Crew Música 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 ¡Gracias!